En los confines del universo, en un tiempo antes de los tiempos, cuando la oscuridad y el silencio eran los únicos habitantes del vasto vacío, existía un ser divino llamado Aguac. Aguac era una entidad etérea, una esencia pura que flotaba en el abismo, sin forma ni sustancia. Sin embargo, observando el vacío que lo rodeaba, Aguac comenzó a sentir una profunda tristeza. Anhelaba la compañía, el calor y la luz en su mundo frío y oscuro. Aguac anhelaba la creación, anhelaba dar vida a un mundo lleno de belleza y maravillas, pero, como no tenía forma, se sumió en la tristeza. Durante eones, Aguac vagó por el oscuro abismo, buscando una respuesta a su deseo. Un día, mientras contemplaba las estrellas y sus destellos en el frío momento, Aguac notó algo diferente. Una luz hermosa llamó su atención, se acercó a ella y la tocó con su esencia. La chispa se encendió con una luz brillante y se transformó en un ser luminoso llamado Luna. Una diosa radiante que bailaba a lo largo del cosmos. Aguac quedó inmediatamente cautivado por la belleza de Luna y la singularidad de su luz. El corazón de Aguac se llenó de un amor profundo y sincero por Luna. Conmovido por este sentimiento, Aguac decidió acercarse a ella. Se aproximó lentamente y, al tocar a Luna, sus mundos chocaron y se fundieron en un abrazo celestial. De esta unión nació la chispa de la vida y así comenzó la creación del universo. Aguac y Luna, juntos, dieron vida al planeta, las montañas, el mar y todos los seres vivos. Cada uno de ellos contribuyó con su esencia divina a moldear la tierra. Aguac, por su parte, aportó su vitalidad y su deseo de explorar, mientras que Luna compartió su luminosidad y sabiduría. Las montañas se alzaron hacia el cielo como monumentos a la fuerza de Aguac, mientras que los mares y ríos fluían con la calma y serenidad de Luna. Los seres vivos, frutos del amor entre Aguac y Luna, se dispersaron por la tierra, cada uno con su propia esencia y propósito. Así, el universo cobró vida a través del amor y la unión de Aguac y Luna. Su historia de amor eterno se refleja en cada rincón de la creación, recordándonos que el amor y la conexión son las fuerzas que dieron origen a todo el que conocemos de este mundo. Y así, el universo continúa su existencia, siempre en busca de la armonía entre la luz y la oscuridad, el día y la noche, como un recordatorio de la unión de Aguac y Luna y el amor que dio vida a todo.